Tiene la palabra el diputado por Río Negro, Luis Di Giacomo. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo creo que en base a lo que estamos escuchando, queda claro que ante este proyecto de ley hay diputados que según lo han expresado claramente, están intentando, están pensando que es muy probable con esto, desarrollar tanto el cáñamo industrial, con todo lo que ello significa, como el cannabis medicinal con los correspondientes controles, tal como se viene haciendo ya en muchas provincias que han comenzado y están trabajando desde hace tiempo en esta temática. Eso es una parte de quienes están apoyando este proyecto. La otra parte de quienes apoyan este proyecto, y me remito a las palabras de quien lo presentó, es claramente, y me ahorró el tener que inferirlo, es la legalización de la marihuana. Muy bien, vamos a ver entonces qué significa para nuestro país la legalización del consumo de la marihuana. Por empezar, cuando yo analizo este proyecto, veo que hay algo que aparece como inaceptable y también ya se ha marcado, que se haya metido en la misma bolsa, y esto tiene una intencionalidad, el cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Porque si bien los dos responden a una misma especie que es el cannabis sativa, el cáñamo industrial proviene de una especie, de una cepa, de una familia, digamos, de cannabis, que tiene características particulares, 4 metros de alto, poca floración, pocas ramificaciones, es mucha fibra, mucha semilla y hay una gran cantidad de elementos que se pueden utilizar en, como se decía ayer, múltiples ramas de la industria. Por supuesto que el cáñamo industrial, en los lugares donde está autorizado y regulado, porque lo que hay que controlar es que no se meta gato por liebre, como dijo una diputada, que sea cáñamo industrial y no marihuana lo que se está sembrando, exige que tenga a lo sumo en algunos países el 0.3% de THC y en otros el 0.2%. En este proyecto dice que el Ejecutivo fijará las cantidades que pueda llegar a tener, primer elemento en el que estamos delegando una cuestión que a nivel internacional de ninguna manera se delega. En segunda instancia está la otra planta que hoy se la dan llamar cannabis medicinal, es la planta de marihuana. La planta de marihuana, denominada específicamente como cannabis sativa, tiene una multiplicidad, tiene cientos de componentes, como todas las plantas. Entonces, podemos llegar a pensar que estamos hablando como nos quieren vender sensiblemente y con buenas palabras y con un lenguaje atractivo, sedoso, que es una planta hasta sagrada, es una planta que nos lleva a otros niveles de pensamiento hasta una posibilidad y ¿sabe qué? Esto dicho también, como se dice sobre las drogas que existieron a lo largo de toda la existencia de la humanidad, sí existieron, justamente para prácticas sagradas y chamánicas. Ahora, desde la revolución industrial, esta planta que es el cannabis sativa, la marihuana, junto con otra serie de plantas que después derivaron en una serie de drogas estupefacientes, se transformaron en una mercancía que da infinita cantidad de ganancias. Y de hecho, estamos hablando que detrás de esta marea legalizadora hay poderosísimos intereses internacionales, porque con esto se calcula que para el 2025, efectivamente, este negocio va a mover más de 60.000 millones de dólares. Todo lo que estoy diciendo está documentado. Y dicho sea de paso, señor Presidente, voy a pedir insertar la documentación que tengo, porque cuando recurrí a la oficina científica legislativa de este Congreso, no se me permitió que se reparta este trabajo que hicimos con fundamento científico, y no pude justamente hacerlo llegar a todos los diputados como hubiera correspondido. Se comprometieron a realizar una jornada para que así como se discutió sobre el litio y otro tema, se discutía sobre esto, y ahora nos vienen llevando a los empujones a un tratamiento exprés sin que se realice ningún debate serio sobre esta temática. Porque también quiero decir que en el Senado, cuando esto se discutió, se llevaron opinadores que casualmente en el 95% de los casos eran autocultivadores. Entonces, falta el debate serio para poder decir hasta qué punto estamos hablando de lo que se quiere decir en la ley y hasta qué punto lo que en realidad estamos haciendo es abriendo la puerta a la legalización de la marihuana y a un negocio extraordinario que va mucho más allá del cáñamo industrial y mucho más allá del cannabis medicinal. Yo soy médico, señor Presidente, y yo vengo trabajando en adicciones hace muchos años. Entonces, cuando veo que nos atacan con la sensiblería de aquella mamá que necesita y que necesitó y que obviamente, si tiene que tener el dinero para comprar las cepas importadas, no lo va a poder tener, entonces va a ese cultivador, que hoy se lo denomina solidario, que le vende, señor Presidente, un producto que por otra parte no puede saber cómo está, cuánto tiene de CBD, que es lo que verdaderamente actúa en determinado tipo de patologías, y cuánto tiene de THC, que actúa pero de otra manera y con un, digamos, un efecto estupefaciente. Entonces, señor Presidente, el tema de esto, y también se ha señalado, es que ahora vamos a abrir el juego a miles de cultivadores, miles de puestos de trabajo, se dice, para empezar a trabajar con esto. Con lo que ya se está produciendo en la Argentina, en los laboratorios estatales, vamos a tener para poder efectivamente administrar en todos los casos en los que sea necesario este tipo de medicamento, que está basado fundamentalmente en CBD, vamos a aclararlo, no en THC. Ahora bien, si vamos a plantar miles de hectáreas y vamos a llamar a cooperativas y vamos a llamar a todos aquellos que quieran cultivar y vamos a ir a estos permisos que de a decenas de miles ya se han pedido para cultivar, vamos a tener un poderoso excedente. ¿Y sabe lo que va a pasar, señor Presidente, con ese poderoso excedente? Va a ir al consumo que la industria canábica multinacional llama recreativo o adulto, y nosotros le llamamos por su nombre, el consumo narcótico. Cuando acá se discuta, si se animan a discutir la legalización que estamos dispuestos, nosotros vamos a traer también a la tribuna a todos esos jóvenes humildes que viven en las villas, que son hoy atendidos por las iglesias evangélicas, por las iglesias cristianas, por la gente que trabaja en los barrios, por la militancia, por la vida, que trabaja en ese tipo de lugares, y estos jóvenes son presas de lo que hoy significa el negocio del narcotráfico. Porque además, señor Presidente, mal que les pese a quienes nos anuncian que determinados países como Uruguay o algunos estados de Estados Unidos legalizaron y esto funciona maravillosamente, lo que no nos dicen es que se quintuplicó la cantidad de consumidores de marihuana, que se quintuplicó también en estos estados, y que hoy la marihuana no es más la plantita sagrada que tenía 5 a 7% de THC, hoy es un transgénico, le digo a esos progres porteños que tienen hoy la plantita sagrada, y resulta que esta plantita sagrada hoy tiene 20 a 30% de THC, y eso significa psicosis, significa esquizofrenia, significa muerte. Perdón, diputado, les pido por favor a las personas que están en las bandejas que mantengan el respeto debido al orador. Gracias. Por eso, señor Presidente, yo no hablo ni desde la moral, ni desde la religión, ni desde ideas de derecha ni de izquierda, yo hablo desde la problemática de la salud que en la Argentina nos está diciendo, que tenemos cada día más adictos, cada día más consumidores, para los cuales no tenemos un sistema de atención, y que en la medida que este proyecto de ley se transforme en tal como se está diciendo, no va a ser el gran día, va a ser el día que le empecemos a abrir la puerta a un proceso de legalización y consumo quintuplicado respecto del consumo actual. Un proceso de consumo de sustancias donde además el que consume estas sustancias no suele ser, digamos, alguien ideal que en todo caso fuma determinado tipo de marihuana. Sabemos muy bien que estos productos entran dentro de lo que hoy para la Argentina significa, alguien ya lo ha mencionado, la violencia, el delito y la muerte, porque se mezcla con el alcohol, con la cocaína y con las drogas sintéticas. Entre ellas ya las drogas sintéticas derivadas de la marihuana, porque también de allí se están derivando, digamos, y digámoslo de esta manera, determinados poderosos componentes que justamente lo que traen es la muerte para nuestra población. Por eso, señor Presidente, los números lo dicen, este tipo de apertura en Uruguay significó que se aumente la cantidad de consumidores del 8 al 14% y en los jóvenes de 14 al 20%. ¿Y sabe lo que pasó en estos países además? Que ya hoy los que consumen no quieren ese producto medio berreta que tiene nada más que el 5% que te vende el Estado, porque ese producto ya no pega tan fuerte. Entonces van al mercado, al mercado ilegal, al mercado negro, que sigue no solo existiendo, sino que se desarrolla cada vez más. Exactamente lo mismo que pasa en los estados de Estados Unidos donde esto se ha liberalizado. Hace un mes hay un artículo en Los Ángeles Times donde tuvieron que desde el Estado de California subvencionar con 100 millones de dólares a las granjas de marihuana, porque ¿qué les pasa? Las granjas y los lugares habilitados para poder vender estos productos tienen impuestos, tienen controles, tienen regulación, y los muchachos que te la venden por atrás no tienen nada de eso, te la pueden vender mucho más barata y mucho más poderosa y con efectos mucho más perjudiciales, por supuesto. Entonces, no estamos hablando de una problemática solamente de tipo industrial. Es cierto, no es un commodity común. Es algo que tiene efectos positivos en un aspecto y que se pueden utilizar, pero que tiene enormes aspectos negativos que van en contra de la salud de nuestra población. Para esto, en vez de ser regulado por la ANMAT, resulta que creamos otra agencia más, otra agencia más que ahora va a venir a regular con 5 secretarios, subsecretarios, donde van a estar los productores, por supuesto, y va a pasar como el tema del autocultivo. Señores, ¿saben quién promociona, paga a la fundación THC que hace esa revista tan lujosa, toda de hoja brillante? George Soros. Son las multinacionales, los que creen que nuestros autocultivadores van a ser los que nos van a vender el cigarrillo, inclusive vamos a legalizarlo y vamos a hacer cigarrillo de marihuana cuando se legalice, lo va a vender Philip Morris. No lo van a vender los autocultivadores, no lo van a vender la gente que tiene su campito. Van a estar en la misma condición. Y ojo que en este proyecto habla también que es una nueva oportunidad para los que cultivan tabaco. Y fíjese qué interesante, el tema del tabaco y el tema del cigarrillo costó años hacer ver que era dañino, no sólo en función del problema cancerígeno, sino los problemas que causa la nicotina a nivel psíquico. Y es cierto que hoy nos decían que hay productos naturales en nuestra mente que son los endocannabinoides. También está la dopamina, también está, digamos, toda una serie de sustancias, pero que en la naturaleza usa nuestro organismo en su debida regulación y en la cantidad necesaria. Si nosotros la introducimos artificiosamente desde afuera, lo que hacemos es generar un adicto, generar una persona que termina dependiendo y siendo esclava de ese tipo de situaciones. Y a mí me extraña que gente que se dice progresista, que habla del Estado, que habla de la protección a la comunidad, son los principales liberales, porque en definitiva terminan defendiendo que como adulto, cada adulto puede consumir lo que se le canta y puede hacer lo que quiere, porque total es un tema privado. Entonces, detrás de estos productos, el otro elemento, señor Presidente, que tenemos que analizar es que nos quedamos muy cortos si analizamos la droga y el adicto, como si fuera nada más un problema o la droga y el consumidor. Para que exista esta droga, existe alguien que la produce y la planta, existe alguien que la comercializa, alguien que la distribuye, existe un sistema bancario que lava el dinero, que produce todo ese tipo de cuestiones, existen los consumidores, y en ese aspecto global es que tenemos que mirar esta situación. En esta Argentina, donde se va el contrabando, no solo de soja, sino de droga, inclusive a través de la hidrovía, que todavía no lo podemos solucionar, en esta Argentina, donde no tenemos cubierto todo el territorio y vienen con los aviones y te tiran los paquetes desde Bolivia, Perú o Colombia de cocaína y no los podemos descubrir. En esta Argentina, que resulta que la Gendarmería, ahora descubrimos que te preparaba los supuestos operativos, tanto en el gobierno anterior como en el actual, porque verdaderamente estamos siendo infiltrados lentamente por un, digamos, un esquema narco que se va metiendo en la sociedad, en la política, en todos los estamentos, y cada vez es más difícil poder combatirlo. Y finalmente, a los que me dicen que bueno, que el alcohol es peor que la marihuana o que el tabaco es peor que la marihuana o que la cocaína, les digo lo siguiente, tenemos productos de consumo legal, que son los fármacos, que son el tabaco, que son el alcohol. Con esta ley lo que estamos haciendo es ir camino a un nuevo tóxico legal, que es la marihuana. Y de ahí, muy lentamente, fallo arriola mediante, va a ser lícito también tener cocaína, tener pastillas, tener drogas sintéticas, y tener todo aquello que narcotice al pueblo y que supuestamente los señores que dicen combatir y ayudar a nuestra población están en realidad trabajando sin querer o queriendo financiados por esas grandes multinacionales interesadas en desarrollar el tema canábico fundamentalmente como punta de lanza de la entrada de todas las drogas a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Guillacomo.